Hola amigos de Noticias Claras América, un gusto saludarlos. Lamentable, lamentable el supuesto pleito entre Lupillo y Alfredo Adame. La primera reflexión es cómo está en entretenimiento actualmente, cómo gente con tan poca neurona, con tan poco libro, les dan espacios protagónicos masivos y es la gente que están difundiendo. Como sociedad nos deja muy mal parados que se consumen y estemos hablando, nos incluimos de este tipo de monigotes. Pero retomando esto, pues sí es lamentable que metas a personas con desequilibrios, con cuestiones psicológicas, quizás hasta psiquiátrica mal. Afortunadamente era un rollo fuertísimo de personalidad patológica que al meterlo en un espacio así, no sabes, en una de esas no se controla qué le puede hacer o que se vaya a poner mal. Lupillo pesó a tu payaso monigota y según él, dice que amenazando, haciendo el circo, que es imperdonable y que yo fui, me sonó como la canción de José Alfredo que dicen que cuando te van vomitando orgullosamente diles que es por ti, como dice la canción, si me ves borracho orgullosamente diles que es por ti, payaso, payaso bocón, es un mamarrachazo, tenemos gente que lo conoce y pues sí, te ha tatuado a Belinda porque andabas, pues hay que estar medio desequilibrado para hacer ese tipo de cosas. Este, como cantante pues entretiene, es un buen cantantillo y todo, pero ha sido favorecido por los medios porque realmente hay gente de mucho más talento que él. Consideramos también que pues ahora sí que es un tipo con muy poco, muy poco educación, muy poca neurona, este, más impulsivos. Análisis de personalidad a continuación. Basado en una lectura de rostro, ambos son impulsivos, es gente que es poco pensante, muy visceral, este, reactivos, no razonan, no son, este, gente que genera muchos resultados porque son más tirados a la acción que a la reflexión, ambos, y obviamente chocan, chocan entre ellos porque son muy parecidos en el fondo de personalidad. Adame tiene un poquito más desarrollada la intelectualidad, este, Lupillo es más bronco, más, este, salvaje, más primitivo, pero sí, insistimos, el punto es la reflexión como sociedad, cómo estamos consumiendo este tipo de cosas huecas y violentas y gente con tan poco chiste que tengan espacios protagónicos masivos, qué horror. Noticias Claras América, información sin compromisos. Vamos a dar un en透 nuclear movimiento por estas 8x2這邊. es decir aparenta o no decir cualquier cosa hueca, pues perfecto en este tipo de cosas huecas seados, Loexcitamos eso,